... Compartimos algunas imágenes de la categoría Canab que estuvo en San Juan este fin de semana el enviado de campeones Jorge Dominico y este resumen informativo. Del campeonato de la Canab en San Juan, lo dicho, epicentro Villicún, fueron dos etapas de 600 kilómetros en las motos, venían peleando Flavio del Soto que fue ganador de la primera etapa Martín Duplessis, finalmente la victoria fue para Diego Noras, en cuatriciclos Francisco Moreno resultó el triunfador en la competencia disputada en San Juan, mientras que en los UTV Jeremías González Ferioli resultó el vencedor. En autos Francisco Castro navegado por Daniel López fue el triunfador, fueron 78 los participantes de esta competencia desarrollada, reiteramos, durante el fin de semana en San Juan, con motivo de la tercera fecha del campeonato argentino de navegación, el Canab, a que le seguimos dando difusión a través de los diferentes medios de campeones. Una categoría que ha crecido muchísimo Jorge y que impulsa muy bien Juan Pablo Cisterna con su gente en la organización, una muy buena cantidad de máquinas, todavía tienen un par de fechas para afrontar de aquí a fin de año, mucho su TV ha crecido, ha crecido esa especialidad. Mirá, ahí están justamente. Preparativos para quien pueda el año que viene del Dakar, o bien para el South America, la edición 2022 que va tomando el diseño también. La cantidad de autos que inclusive todavía, de vehículos que quedan parados, que hay de esta especialidad, que fue un boom en su momento cuando llegó por primera vez el Dakar a la República Argentina. La próxima punta Miguel Páez va a ser en Mendoza, el mes de octubre. El South American Rally Race se va a correr en el mes de febrero, dice Claudio Leñani. Ganó José Luis Di Palma, navegando a Roberti, ganó José Luis Di Palma en una de las categorías de autos. Mirá, un domingo lleno de Di Palma, con José Luis en San Juan y todos los demás en Buenos Aires, en diferentes actividades. Debutó sobre un auto Dino, el hijo de Patricio. Lo acompañó Patricio, tuvo marco también de visita, José Luis corrió, José Ito. Un poquito de turismo carretera, la exclusión de Manu Sera, el informe porque ha habido derivaciones después de lo que pasó en la competencia de Rafaela ocho días atrás. La novela por las exclusiones de Rafaela continúa y este martes 21 deberán declarar en la CAF Manu Sera, Nico Bonelli y Walter Alifraco, quien se autoincriminó como responsable absoluto de lo sucedido en el motor del Chevrolet ganador. Una actitud curiosa de asumir toda la culpa y que a todos llamó la atención. Recordamos que el jefe técnico de la ACTC, Alejandro Iuliano, explicó lo siguiente sobre el tema de la leva, un elemento vital para la performance. El artículo 35, donde están homologadas los perfiles de las levas, tanto admisión y escape, se detectó que el perfil no coincide con el perfil homologado. Eso se da también porque en algún momento de la pandemia se cortó la provisión de elementos hacia la ACTC y en el armado de los motores han buscado una alternativa con otro proveedor que evidentemente la plantilla no coincide con la homologada. Así que bueno, ese es el motivo de la exclusión. Y ante tantas versiones sobre lo sucedido y su futuro, el propio Ursera despejó dudas en el micrófono de campeones. Hoy por hoy siento ganas de seguir acá y ganas de competir. Mi pasión son las carreras, pero obviamente la vida es una sola y a veces uno se involucra tanto en este mundo que creo que fuera del automovilismo no hay vida y creo que sí hay vida. Y sí, hay ciertas cuestiones que no me gustan, pero bueno, es así, hay que seguir. Y no creo que San Luis estás con el equipo de Alifraco. Sí, obviamente, vamos a terminar el año con el nuevo proyecto que lo arrancamos y el año que viene analizaremos qué hacer. ¿Cuál será el próximo capítulo? ¿Cómo seguirá esta historia? Sanciones habrá y se sospecha que muy duras. Finalmente, Manu Cera el fin de semana corría en el turismo nacional y hacía estas declaraciones en la transmisión de radio, ¿no? Tal cual, dialogando con Mariano, pese a que Manu Cera se sabía de antemano, no quería tocar mucho el tema, pero Mariano Riviere le consultó lo preciso. Y bueno, veremos ahora a partir de mañana cuando estén ya declarando cada una de las personas citadas y ver si a lo mejor hay más citaciones posteriormente a ellos, ¿no? Dependerá mucho de lo que hable en la CAF Alifraco para ver si después terminan citando a Garofalo y Alonso, que son los motoristas que todos conocemos, se encargan del Chevrolet de Manu Cera, ¿no? Sí, porque aparece firmando Alifraco, pero... Se carga toda la culpa, Walter, ¿te acordás que lo decíamos acá el lunes pasado, ¿no? Él es el que firma como dueño de equipo, concurrente, motorista, pero... Pero no dice ni Aleva salió. Pero bueno, él se responsabiliza. Y como se autoincriminó de alguna manera, por eso la CAF lo termina citando a él en primer término, después va a ver o analizar si cita o no a Garofalo y Alonso. ¿Hay alguna prueba hoy o mañana de algún piloto? Está Juan Pizzanini, ¿no? Hoy estuvo probando Juan Pablo Llanini, sí, porque recordamos que se dieron una posibilidad por las lluvias de la semana anterior y varios pilotos que se vieron frustrados y ya después, bueno, quedarán las cuatro restantes de la Copa, ¿no? Totalmente confirmado el calendario del turismo carretera, así como Andy decía, el TN ya tiene sus tres fechas confirmadas, los tres que quedan, la del domingo fue la novena, queda totalmente confirmado, ya no hay calendario que tenga dudas, ¿no? Porque el Super TC2000 también confirmó que va a Rosario. Va a Rosario. Y después lo que ya se sabía, el Cavalén y Buenos Aires, el Coronación. Claro, las dos últimas del Super, Cavalén y Coronación. Top Race también tiene confirmado, sí, está todo ya. El TN, ¿repetimos, Andy? Claro, ahora vienen dos hiperveloces, ¿no? Trelew se vuelve luego de 2013. Bastante. Sí, y un escenario como para dar unos espectáculos inolvidables como aquella vez. Luego vendrá La Pampa, provincia de La Pampa, y bueno, falta que se le ponga el sello al Villicum. Pero va, ya está confirmado. Sí, sí, claro, que se anuncie. El TC tiene confirmadas las últimas cuatro fechas después de haber corrido el domingo anterior en Rafaela, ¿no, Pablo? Sí, se viene San Luis, Viedma, después posteriormente Toai, vuelve a Toai, y Villicum nuevamente, va a ser tercera vez que se corre en Villicum. Vamos a lo que sucedía con el Top Race B6 en la categoría mayor, victorias de Matías Farano, la primera, y la de Diego Azar, la segunda que no había sido el ganador en la pista. A ver lo que sucedía. Muy bien. Arma él el auto, tiene un mérito adicional, ¿no? Es uno de los Mitsubishi que tan buen resultado le dieron oportunamente a la escudería de Gabriel Furlan, ¿te acordás? De hecho, hasta consiguieron un campeonato con Girolami. Viene proveniente de categorías zonales. Sí, fue campeón del TC Pista Mouras en 2019, Frano, el piloto de Villa Madero. Pero en esta carrera se largaba de acuerdo al orden de la clasificación del sábado, por eso partía adelante Jan Reutemann, segundo Guerra, tercero Ciarrochi y cuarto Azar. Bueno, había algunos desparramos, casi moneda corriente, pero lo más importante iba a empezar a suceder en esta pelea por el primer puesto porque tanto Reutemann como Guerra se habían escapado del resto. Este maniobra es importante, ¿eh? Guerra viene por el pacto. Es que se notaba que Guerra venía más rápido que Reutemann, que no encontraba el lugar para superarlo. Y hay un par de situaciones arriesgadas, si se quiere, de barrida de Reutemann. ¿Ah, qué ves? Claro, después se termina ya pasando en el ingreso a los mixtos Lucas y lo desparrama el jovencito de Humboldt en la provincia de Santa Fe. Razón por la cual Lucas Guerra es sancionado, colocado detrás de Reutemann, había sido segundo en pista, y Frano, que ahí iba rumbo a la victoria. Había tenido un toque con Zapag, ¿no? Cuando venía en esa recuperación rumbo a la punta, había alargado séptimo, lo había tocado a Zapag. Entonces, bajo estas dos circunstancias, uno suponía que podía haber sanciones y que se le podía dar a Diego Azar, que es más, declaró, yo no ataqué demasiado porque consideraba que iban a estar sancionados los dos que estaban delante mío, ¿no? Definitivamente, terminada la carrera, ustedes informaban que, bueno, Frano era sancionado, ha percibido, se lo manda para atrás. Lo mismo pasa con Lucas Guerra, que veíamos esa imagen y que también decía peligrosamente, y a Reutemann le descarga el auto, eso es antes de Ascari, que termina yendo al pasto, pero no obstante eso, hay un toque de Lucas Guerra por el que termina siendo sancionado. Seguro, seguro. Lo que a veces, y aquí lo hemos hablado más de una vez, sería bueno cuando se ven determinadas maniobras, a percibir en el momento, porque ya condicionás ese piloto para que no lo vuelva a hacer, y porque si se quiere le da cierta tranquilidad al que viene detrás, ¿no? Claro. Cosa que aquí no sucedió, a Ian Reutemann terminan analizando más cámaras, terminada la carrera, y lo aperciben, pero ya cuando todo había culminado. A veces un apercibimiento ayuda a retemplar los ánimos y bajar la intensidad de la acción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos refugiamos en el tema cámaras, muchas veces uno escucha decir el ángulo no es tan fiel como para tomar la determinación en el momento, puede que el auto no venga tan cerca, pero si el auto que viene atrás por algo esquiva y va a la tierra, debe tener un motivo, ¿no? Muchas cámaras, muchas cámaras, estamos hablando de cámaras, a lo mejor más vedores en persona, ¿no? Ahí está el momento en el que Reutemann lo va corriendo y lo deja sin espacio a Lucas Guerra. Fíjese, esta imagen es elocuente, difícil se pone, ¿eh? Claro, es la recta que va del Curbón hacia Ascari, ¿no? Y ahí está la pasada del largo... Y después se excede, se excede, se le sale la cadena a Luquitas, o sea, es así, pero es esta situación que mencionábamos, ¿no? Que a veces el apercibimiento, ¿viste? Es un llamado de atención más importante de lo que uno quizás considera o cree muchas veces. Sí, porque le sirve a los dos, a los dos pilotos que están enfrascados en la pelea saber que los están mirando con cierta atención, ¿eh? Atención, es una amarilla en el fútbol. Lógicamente. Ya te condiciona y te hace ver que estás con riesgo de que te saquen directamente. Ya dejas de ir fuerte en la defensa o en el ataque. De acuerdo. El domingo, SuperTC 2000, Andy. Sí, señor, Vigicón. Vigicón junto a la Fórmula Renault y el Mouras con plantel completo, ¿no? Las dos categorías del Mouras, las pick-up y la Fórmula 3 metropolitana. Cómo está San Juan, ¿eh? De todo. Fue una semana a la canada, antes, fin de año, a todo. Y se confirmó el Superbike, ¿eh? Viene finalmente el Mundial de Superbike. Por tres años seguidos, ¿no? Estimaron un contrato y viene en octubre. No así MotoGP, que vuelve a saltear este año a la Argentina, ¿no? Nos vamos, Claudio Leñani, mañana los espera a las 21 con Campeones News. Está el miércoles, Grandes Campeones, la conducción de Cocho López, junto con Ángel Guerra, Tito Besone, Juan María Traverso, Guillermo Maldonado. Los domingos, Carlos Alberto Leñani, 10 y media de la noche con Historias de Campeones. El lunes volvemos con Mesa. Gracias, chau. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros. Estamos. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Post-venta Chevrolet. Agenda, vení, comproba. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fierromec. Aceros industriales de calidad. El valor de la experiencia. Mercedes-Benz. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Cacilda Santa Fe. Monitor de presión Vitran. Viaja tranquilo. Nueva Renault Alaskan. Hecha para los que hacen. FISPA. Los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Martínez Sosa. Asesores de seguros. Básculas Magnino. Con peso de confianza. Cacilda Santa Fe. Los especialistas en el tratamiento de semillas. 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 Gracias.